Estamos de regreso en su programa médico de cabecera hablando de trastornos del lenguaje en niños. Está con nosotros la doctora Guadalupe Pérez del Río, que ella es experta en este tema y vamos a continuar con todo lo de trastornos del lenguaje, nada más que quiero que vean primero una cápsula informativa que nos preparó producción para hablar un poquito de sordera, ahorita van a ver por qué. Vámonos a la cápsula informativa. Es frustrante no poder escuchar bien como para poder disfrutar de una charla con amigos o con la familia. Los trastornos de la audición dificultan escuchar, pero no lo hacen imposible. Muchas veces mejoran con ayuda. Sin embargo, la sordera puede impedir totalmente que se escuche. ¿Qué causa la pérdida de audición? Algunas posibilidades son antecedentes familiares, enfermedades como las infecciones de oído y la meningitis, trauma, algunas medicinas, exponerse mucho tiempo a ruidos fuertes y el envejecimiento. Existen dos tipos principales de pérdida de audición. Uno ocurre cuando hay una lesión en el oído interno o en el nervio auditivo. Este tipo es usualmente permanente. El otro tipo ocurre cuando las ondas de sonido no pueden llegar al oído interno. Esto puede producirse por acumulación de cera o líquido por la perforación del tímpano. Tratamiento o cirugía pueden revertir este tipo de pérdida de la audición. Cuando los problemas auditivos no se tratan, pueden empeorar. Si tiene problemas con la audición, es necesario que obtenga ayuda. Entre los posibles tratamientos se incluyen el uso de audífonos, implantes, cocleares, capacitación especial, algunas medicinas y cirugía. Si usted desea saber más acerca de los tratamientos para la sordera o realizar un chequeo, consulte a su médico de cabecera. Bueno, estas fueron unas generalidades acerca de lo que es la sordera. Para continuar hablando de ello con la doctora Guadalupe. Entonces, ¿cómo podemos identificar que un niño tenga algún problema de audición? Bien. Primero los padres, ¿no? Que surjan ellos la duda por qué el niño es tan inquieto, por qué es tan indiferente, por qué no socializa con los demás niños. Tiene una voz, un llanto raro, no es normal su llanto, es muy proyectivo, muy fuerte, que dice uno no llora como un niño que sí está escuchando para modular su voz, la intensidad. Entonces, en estos niños que solamente se comunican con señas y sus únicas palabras son ma, pa, entonces vamos a recurrir a un médico. ¿Por qué? Porque estamos sospechando que tiene pérdida auditiva. Antes del corte comercial nos comentaba que se puede iniciar el abordaje desde un recién nacido a través del tamiz auditivo neonatal, las emisiones autoacústicas. ¿Cómo es este estudio? ¿En qué consiste? Este es un estudio muy sencillo en el cual no es invasivo, no daña al bebé, no le duele, dura de 5 a 10 minutos. Rapidísimo. Lo único que se necesita es una cámara sonomortiguada donde no entre ruido y un equipo como este en el cual podemos observar que tiene una sonda, es muy pequeñito y este entra en el oído. Entonces, no tiene mayor complicación hacer esta prueba. Se pone en el oído del bebé, el bebé puede estar dormido o amamantándose, se manda la señal de sonido. El bebé no le causa molestia, no es un ruido intenso, es un ruido muy suavecito. 5 minutos, la máquina lo detecta. Si es positivo, nos va a dar una gráfica como esta en la cual podemos observar las barras azules y si es negativo, no se observan las barras azules. ¿Qué puede alterar la respuesta? Que tenga otitis, moco en el oído, que haya líquido todavía amniótico, si tiene 48 horas de nacido, eso podría salir negativo en el estudio. Entonces, lo repetimos o hacemos la otra prueba, que ya es más profunda, de potenciales evocados. Entonces, suponiendo que lleva a una mamá a su recién nacido y no hay una adecuada respuesta en el examen, en el primer examen, ¿en cuánto tiempo podría repetirse para ya ahondar en el tema? Sí, puede ser al mes, repetir las emisiones autoacústicas o tamiz neonatal también llamado y si se confirma que salen negativas, inmediatamente al siguiente mes hacemos los potenciales evocados, ya para esa fecha el bebé va a tener de dos a tres meses, ya le podemos hacer su prueba y ahí se determina exactamente, ¿oye o no oye? Ok, entonces, es de la misma manera, no causa ningún daño al bebé, no le duele, no lo tiene que picar, no lo tiene que hacer. Se colocan unos cablecitos, unos electrodos pegados en su piel, se manda sonido y la máquina detecta la vibración eléctrica de su cerebro. Ok, y bueno, ya que detectamos que sí, efectivamente hay un problema de audición, ¿qué es lo que sigue? Bueno, empezamos a estimular al niño, como si fuera un niño con audición normal, le ponemos amplificadores, aparatos auditivos, para que inicie la terapia auditiva o verbal y empiece su lenguaje normal, como todos los demás niños. Y para eso tenemos aquí al licenciado Enrique. Ok, está con nosotros también en el estudio el licenciado Enrique Balcazar Lerma, él es audioprotecista y nos va a hablar acerca de las opciones que tiene un niño con alteraciones de lenguaje, que bueno, secundario a una pérdida auditiva. Buenos días. Gracias doctora, muy buenos días. Sí, principalmente lo que podemos aplicar con un niño, con esos problemas que ya se detectó, este problema de audición, es colocar un aparatito. Casi siempre es de los dos lados y se tendrá que poner dos aparatos. Hay aparatos especiales para niños. Es muy importante que ahora ya los aparatos sean más modernos. Ahora los aparatos se programan por computadora y hay programaciones especiales para niños. Es decir, a lo mejor estamos acostumbrados a ver gente mayor o gente grande, que son los que traen los chicharitos o los aparatos auditivos, pero también hay para niños. Y lo más importante es que los aparatos sean específicamente con la programación para niños. Es una programación especial. Ya que tengamos estos aparatos para los niños, se les tiene que empezar a dar un tipo de terapia de lenguaje para que puedan aprender a escuchar y hablar con estos aparatos y tengan un crecimiento prácticamente normal. Pueden ir a la escuela, pueden tener una vida normal, siempre van a tener sus aparatitos puestos y pueden tener su vida normal y adelante. Bueno, estoy viendo que nos traen aquí un muestrario de algunos auxiliares auditivos. ¿Alguno de estos es para niños? Sí, claro. Puede ser para niños un aparatito como este. No sé cómo lo pongo. Ok, puede ser un aparatito como este. En muchos casos puede tener una pérdida severa, profunda y generalmente podemos o tienen que ser aparatitos un poquito más grandes de tamaño porque se necesita una potencia muy grande. Pero, pues, tenemos que determinar primero cuál es su pérdida auditiva para así saber cuál es el aparato adecuado para el niño. Estamos viendo que ya son muy discretos, no es como lo que estábamos acostumbrados hace algunos años que era un aparato enorme. Principalmente, como nos comentaba, lo que veíamos con nuestros abuelitos, que era prácticamente otra oreja lo que tenía. Ya últimamente la tecnología ha profundizado en el tema y ha mejorado notablemente. Vamos a ir a un corte comercial. Me gustaría que ponga mucha atención al módulo que viene porque vamos a seguir hablando de trastornos de lenguaje. Yo creo que muchos en casa conocemos o tenemos algún familiar, algún niño cercano, donde puede presentar alguna alteración en la pronunciación de las palabras, por ejemplo, en la pronunciación de la R o en algunas ocasiones niños que tartamudean. Vamos a hablar de esto en el módulo siguiente. Así que no se despeguen, por favor. Estamos transmitiendo en vivo en el 152 de Easy o síganos en streaming www.mbmtelevisión.com. Estamos hablando con una audióloga, foniatra y de Otoneuro. Así que, por favor, los esperamos de regreso del corte comercial en Médico de Cabecera.